Siempre Fran me coge mirando, no el WhatsApp, sino que estoy mirando el chat de YouTube, porque estoy siempre muy pendiente de todos vosotros que estáis ahí comentando en el chat. Por cierto, que ahora tenemos a Abraham Quílez, a quien ya entrevistamos hace algunas semanas, con quien siempre hablamos de cómo vender de manera consciente, de cómo aumentar las ventas de nuestra empresa de manera consciente, iluminada, inspirada. Ahora, Abraham es mentor, coach, terapeuta, entrenador de inteligencia emocional y formador de alto impacto, experto en ventas y emprendimiento. Y con ello vamos a hablar hoy de creer para vender. Hombre, es que si tú no crees en tu producto, no crees en ti, no vas a vender ni un colín. Abraham, bienvenido. Muy buenas tardes. Abraham, ¿tú crees en ti? Yo creo en mí. He hecho mucho trabajo para creer en mí y no siempre fue así. Es curioso porque para la sociedad actual muchas personas tienen esa imagen de que primero tengo que ver para luego creer. Una vez más se demuestra que es justamente al revés. De hecho, a mí me hace gracia, entre comillas, porque es un poco relativo. Cuando una persona me viene y me dice, no, no, es que yo solo creo lo que veo. Y la neurociencia ya ha demostrado que realmente lo que nosotros vemos, que nosotros pensamos que lo vemos a través de los ojos, no vemos la realidad como es. Vemos la realidad totalmente sesgada. Nuestros ojos solamente ven patrones de luz y interpretan en base a nuestras creencias, a nuestras vivencias, a nuestras experiencias previas. Y eso quiere decir que inevitablemente cambiar esas creencias y cambiar esos patrones de pensamiento, esa programación que tenemos mental, influye directamente en lo que nosotros conseguimos en nuestra vida, en nuestros resultados. Entonces, en mi caso, respondiendo a tu pregunta, no siempre creí en mí. Empecé a trabajar todos esos patrones, empecé a programar todas esas creencias y hoy en día, gracias a todo esto, he conseguido llegar a creer en mí, gracias a eso, mis objetivos se cumplen debido a toda esa creencia. Pero, ¿cómo lo hiciste eso? Porque mucha gente, el problema que tienes es ese, básicamente, si cuando no progresamos en la vida es porque no creemos en nosotros mismos. Cuéntame tu proceso. ¿Cómo empezaste a creer en ti mismo? Porque eso es básico. Si queremos vender, luego ya viene el negocio, el plan de negocio, las ventas, bla, 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 bla. Pero aquí lo importante es la base, ser para hacer. Entonces, para ser y hacer hay que creer. ¿Tú cómo empezaste a creer en ti mismo? Cuéntame tu proceso. Pues mira, te voy a contar brevemente mi historia de manera muy, muy, muy breve. No quiero ser pesado con mi historia, pero creo que indica muy bien todo esto. Yo empecé en el mundo de la venta y el emprendimiento muy jovencito, con 18 años. Ya conté un poco la última vez que estuvimos en la entrevista, pero empecé en el mundo de la venta y el emprendimiento muy joven y, además, por los motivos equivocados. Yo empecé en el mundo de la venta porque yo quería tener éxito y dinero para que me quisieran los demás porque yo no me quería a mí demasiado. Y, al final, cuando tú buscas el reconocimiento, buscas el amor, buscas el cariño fuera que no te das tú, nada es suficiente. Y eso me llevó a más de 10 años con alcoholismo, adicciones, pensamientos, suicidas prácticamente a diarios. La realidad es que yo tenía una falta de autoestima grave, una falta de creencia en mí mismo grave. Y seguí así en esa dinámica muchísimo tiempo y hace aproximadamente 4 años, en un momento en el que se supone que yo tenía que ser la persona más feliz del mundo porque tenía todo el pack completo de estupideces que nos han vendido, que nos han vendido que tenemos que tener para ser felices. Y, bueno, tenía mi cofijo en una startup como director comercial, habíamos levantado las ventas en un año 400%, con mi coche de empresa, mi tarjeta de gasolina, todas las fronterías. Y yo seguía sin ser feliz. Entonces, empecé a replantearme mi vida, empecé a dudar de todo esto que yo pensaba que era lo que me iba a dar la felicidad y, además, a esa infelicidad se le sumó la culpa de la persona que es infeliz cuando todo el mundo está empeñado en decirle que tiene que ser feliz porque lo tiene todo. Y entonces me quebré del todo. Esto me mandó 4 meses a la cama con agorafobia, ataques de ansiedad, ataques de pánico. Bueno, lo pasé muy, muy mal. Y entonces me metí un poco de rebote en el mundo del desarrollo personal y la reprogramación mental, que para mí es la clave en todo esto. Y me enamoré de todo esto. Entonces empecé a indagar en cómo funciona el inconsciente, en cómo funciona la mente humana y descubrí que el cerebro humano es el ordenador más poderoso que tenemos en el mundo. Que es posible reprogramar tu cerebro para tú creer y para tú generar los patrones que quieres para conseguir lo que quieres. Y a través de estas herramientas de reprogramación mental y del método que he creado con las herramientas más poderosas que he aprendido, lo que conseguí hacer en mí y lo que hago en mis alumnos, en las personas que trabajan conmigo, es apoyarles a que entren en su inconsciente, como lo hice yo, a que eliminen esos patrones que les frenan para conseguir sus objetivos y a que generen patrones adaptativos, es decir, patrones que se adapten a los objetivos que tienen. Porque el problema de base con todo esto es que estamos muy acostumbrados a ver formaciones, a ver conferencias, a leer libros, y todo esto está bien, es muy útil, pero es información consciente. El problema es que la información consciente el cerebro solo la utiliza cuando las cosas marchan bien. Cuando las cosas no marchan bien, tira de automatismos, de programas. Y entonces da igual lo que tú tengas en tu consciente, lo que tú pienses que deberías creer, lo que a ti te gustaría creer o lo que a ti te gustaría pensar. Al final el automatismo es el que va a ganar, es el que domina el 90% de nuestros comportamientos. Entonces, cuando tú eres capaz de reprogramar esos automatismos, todo se hace mucho más fácil y se alinea de una manera mucho más sencilla. Automatismos. Esa es la clave, ¿no? Cómo detectar esos automatismos que nos sabotean y que impiden que vendamos más. De hecho, ahora, en breve, tenéis una formación gratuita, es una clase gratuita, que va a hacer Abraham, que recordad, el 1 de junio, entrenamiento 100% gratuito, bajo el título triplica las ventas de tu negocio con Abraham Cris. Además, ya hay pocas plazas, se puede seguir online desde cualquier parte del mundo, te puedes escribir gratis. ¿Dónde? En ese teléfono que veis en pantalla que es el 606-46-2485. 606-46. No, Alex, perdona, ese no es el teléfono. Ese teléfono no es el mío. Perfecto. Pues, ¿cuál es el teléfono? No tengo muy claro de quién es, pero el mío es el 625-81330. Vamos a ver, ¿este teléfono de quién es? Producción, ¿de qué es el teléfono? Saludad a la otra persona de mi parte y le decís que se inscriba también al entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Es que me hace señales extrañas desde la pecera. No sé qué me quieren decir. Es que el lenguaje de los sordomones aún no lo acabo de dominar. A ver, bueno, el teléfono es el que sale en pantalla. Ponete el teléfono. ¿El que sale en pantalla está bien? Porque yo tengo el del calentón. Ahora mismo no veo el que sale en pantalla. Claro, si me pones un teléfono por un lado y me sale el teléfono por otro, pues al final no sé qué teléfono decir. Y yo estoy loco, al final, me vuelvo loco. Me estoy volviendo loco. Bueno, no te preocupes. Me estoy volviendo loco poco a poco, poco a poco. El teléfono de Abraham Quiles. Abraham, ¿cuál es tu teléfono? Dilo tú. Dilo tú y ya está, si tú lo sabes. 625-813300 con el más 34 si escribes desde fuera de España. Muy bien, pues haced caso a Abraham. A mí no me hagáis ni puñetero caso. Haced caso a Abraham que es el que sabe de esto. Abraham, triplica las ventas de tu negocio. Pero a ver, ¿me estás vendiendo humo o esto es así? Pues mira, te diré que realmente el resultado que he obtenido yo en mi vida y el resultado que obtienen mis clientes habla por sí mismo. Al final, yo no voy a pedir a las personas que nos están viendo que confíen en lo que yo les digo ni que confíen en mí porque sería absurdo. No me conocen absolutamente de nada y de hecho les voy a invitar a que si algo de lo que digo lo ponen en práctica no les funcione, lo desechen. Yo no tengo verdades absolutas, yo no tengo la verdad. Lo que sí tengo es una manera de trabajar que está ayudando a muchísima gente y que me vaya a cambiar por completo mi vida. Entonces, lo que sí les voy a invitar es a que se inscriban en el entrenamiento, que escuchen lo que tenemos para compartirles, que hagan las dinámicas, que utilicen los ejercicios y que si les apoyan, genial, los acojan y que si no los apoyan, los descarten. Hasta ahora han pasado pues más de mil personas por nuestras manos en tres años y los resultados han sido verdaderamente espectaculares. ¿Alex? Hemos dejado un silencio dramático. Esto lo hacemos a propósito porque es una clave también. Dominar los silencios en el acto de la venta en la comunicación es básico para llamar la atención. Bueno, Abraham, vamos a ver. Creer para vender. A ver, yo me pongo ahora la piel de alguien que nos está viendo en el programa y dice, sí, 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 pero yo estoy, por ejemplo, trabajando de comercial en una empresa, no creo en mi producto pero tengo que vender como sea. ¿Cómo puedo creer en un producto en el que no creo? Bueno, pues es que para mí la clave principal es que la persona entienda que los clientes no compran o no compran un servicio. En el 90% de las ocasiones los clientes compran a la persona que les explica, a la persona que les ofrece. Es decir, están comprando una relación con una persona y a través de eso lo que genera una relación de confianza. Cuando tú eres capaz de comunicar de la manera correcta para generar a la persona que tienes enfrente confianza, la persona va a confiar en lo que tú le dices y cuando la persona confía en lo que tú le dices y tú haces esto de manera honesta para aportar un valor real a esa persona, al final lo que consigues es una venta. Bien. Por cierto, que la gente que se ha preguntado antes, oye, ese teléfono que ha salido en pantalla, ese teléfono de producción de Alex Comunica, es decir, probablemente si escribís ese teléfono no pasa nada porque os pasamos el enlace directo para que os podáis inscribir. O sea, la idea precisamente era esa, quien quiera enviar un enlace por WhatsApp, más que nada porque pone un enlace ahí kilométrico en la franja, pues claro, nadie le daría tiempo a apuntar, ¿no? Entonces, ahí tenemos el teléfono de WhatsApp de la producción de Alex Comunica, cualquier cosa que necesitéis, podéis escribir ahí o también podéis clicar en el enlace que acabo de compartir en el chat, entráis allí y tendréis vuestra plaza para el 1 de junio, este entrenamiento gratuito, 100% gratuito, te aplica, transmítas a tu negocio con Abraham Quilez. Abraham, que es director de Ventas con Propósito, que es un proyecto donde ayudan a emprendedores a aumentar las ventas de sus negocios de forma honesta y coherente. Honesta y coherente, ¿pero eso es posible? ¿Es posible vender siendo honesto y coherente? Por supuesto que es posible y además te diré que no solamente es posible, sino que es mucho más sostenible. Cuando tú estás vendiendo de una manera deshonesta, al final eso poco a poco va minando tu propia autoconfianza porque al final lo que tú piensas es que te da igual lo que le ocurra al cliente. El ser humano tiene una parte de valores, una parte de principios que cuando tú estás atentando contra ellos de manera constante, eso poco a poco va haciendo mella a nivel emocional y lo que genera al final es un conflicto interno. De hecho, yo he vivido ese conflicto interno cuando vendía servicios para terceros y en muchas ocasiones cuando yo empezaba a trabajar para una empresa, la empresa te decía que el producto era una maravilla, y luego te das cuenta cuando ya te estaban poniendo la cara colorada que el producto no era tan maravilla. Aunque en el fondo no es responsabilidad tuya o no es culpa tuya, tú te sientes responsable y eso va haciendo un poco cada vez menos en ti. Cuando tú estás vendiendo de manera honesta, de manera coherente, enfocado 100% en aportar valor a la persona que tienes enfrente, la venta se hace de una manera mucho más sostenible. y cuando lo que tú transmites es coherente con tus valores y tus principios, todo se alinea de una manera mucho más sencilla. Creo que hay demasiado en el mundo ya de haz lo que digo y no lo que hago, pero cuando tú eres capaz de transmitir un mensaje que además es lo que tú aplicas, lo que tú haces, eso al final se percibe, eso al final se transmite. Fijaos, lo importante que es creer en uno mismo, creer en el producto, en lo que estás haciendo. Abraham, ¿qué es lo que vamos a aprender el 1 de, como tenéis ahí apuntado en pantalla, ¿qué vamos a aprender el 1 de junio? ¿Qué es lo que vamos a experimentar aprender en esa clase gratuita que vas a hacer? En el entrenamiento triplica las ventas de tu negocio vas a aprender cuáles patrones, cuáles son esos programas automáticos que tienes que te están impidiendo llegar a los objetivos que quieres llegar y vas a empezar a aprender los primeros pasos para poder salir al menos de esos patrones y poder empezar el camino hacia conseguir tus objetivos. Recordad, si queréis seguir este entrenamiento gratuito el 1 de junio tenéis que inscribiros en el enlace que os hemos puesto en el chat o también podéis escribir a ese teléfono que veis en pantalla que es el teléfono de producción de Alex Comunica que es el 606462485 con el prefijo 34 adelante aquellos que lo hagáis desde fuera de España recordad que hay pocas plazas para acceder a este curso que es triplica las ventas de tu negocio porque todo es posible. Abraham, háblanos de tu negocio ¿tú has triplicado las ventas? Porque claro, aquí hay que predicar con el ejemplo yo si hago un curso de triplico las ventas es porque yo las he triplicado. Mira, en tres años nuestro negocio ha conseguido precisamente eso. Es decir, desde que empezamos el proyecto que empezamos facturando yo solito en el proyecto el primer mes cerca de 2.000 euros ahora mismo estamos en una facturación aproximada de 10-11.000 euros y eso es precisamente lo que nosotros ofrecemos es decir, en base a lo que hablaba antes a la coherencia creo que es muy importante nunca ofrecer a tus potenciales clientes a las personas que tienes enfrente algo que tú no eres capaz de hacer. Si a mí me contactase mañana una persona que me dijese oye, yo quiero facturar un millón de euros al mes yo le diría no soy tu persona por algo muy sencillo no lo sé hacer yo de hecho, si esa persona me dice que le es capaz de facturar 600.000 al mes y yo estoy facturando 10-11.000, 12.000 al mes pues seguramente lo que haría será pedirle que me enseñe. Es decir, creo que es un tema de explicarle a la persona cómo le vas a llevar a donde tú ya estás. Si tú no estás ahí es imposible que tú le puedas enseñar. Así de claro. Ahí tenéis toda la información 1 de junio recomendamos solamente este taller este curso que va a ser gratuito a Branquiles de triplica tus ventas las ventas de tu negocio además de una manera coherente con consciencia vendiendo con propósito 100% gratuito toda la información en el chat que os hemos compartido el enlace que os hemos compartido en el chat y en ese teléfono al 606-46-24-85 Abraham gracias por estar en Ales Comunica un abrazo cuídate mucho un placer y muchísimas gracias por tener en vuestra casa Alex un placer por supuesto cuídate un placer y un placer